¡Suscríbete al canal! ¡El primer cabecazo de Moreira, González! ¡Gol! ¡Gol! Pero alcanzó el rebote para un histórico como Federico González. En 42 minutos del primer tiempo en Córdoba lo venía buscando y ya se lo merecía. Está ganando Quilmes. Quilmes le gana 1 a 0 a Rosario Central. El gol. Sigue López, la pide Tevez por la derecha. El centro va para él, Tevez. La baja de cabeza, González. ¡Media vuelta! ¡Gol! ¡Gol! Que el 7 le diera, un jugador, lo habíamos hablado de él, ¿no? Un goleador de raza, un jugador que ha hecho goles en todos los equipos donde ha estado. Le dio contra el palo, la puso de volea la pelota adentro y gana Quilmes. En la segunda que tuvo, gana el equipo cervecero. Por adentro sigue Vindela, va, le tira el centro. Se demoró Ortega que no llegaba. ¡Gol! ¡Gol! Dejó tirar el centro. A Vindela, Chaca y González. Ponen el 1 a 0. Exactamente. Los dos fueron a esa pelota. Ahora, Julián, el mérito para Vindela. Porque sobre el costado, con dos jugadores de Chacarita, pensaba que... ¿Facundo? Sí, el segundo gol del partido hizo. Lo más grave que hizo esto fue en el canche, pero no me acuerdo. Pelota hacia el costado. Valaria, Fede González. Está, lo tiene Federico. No se pudo acomodar el remate de Moreno. Otra vez González. ¡Gol! 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 Rebote y González adentro. Gana la cerveza en 26-1 a 0. Lo hizo Federico. Federico González. Muy lindo gol. Gran definición. Porque había muchas piernas, muchos hombres. Levanta la pelota. Inestajable. Le va a quedar a Ortega. Le va a bajar Ortega. Saca al centro. Segundo palo. Está González. ¡Gol! ¡Gol! A Perroni gana Quilmes. 1 a 0. Una pelota perdida en la salida de la visita. Recuperación. Habilitación para un Ortega que manda un centro con una rosca fantástica. Y después abre la cara interna de su pie. Sosa Gómez quiere por adentro. ¿Dónde va, no? Sosa, mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo. Atención, señores. Tiene gol. Tiene gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! González. ¡Gol! Error del 6. Doble error del 6. Primero se metió en un jardín importante. Entre camisetas blancas. No podía pasar. No descargó bien. Hacia adelante. Cuando lo intentó hacer hacia atrás. Kevin López se viene contra el gol. Ya le pasó para el centro. Lo tiran por debajo. Está el empate. Y está. La tocaron. Es un golazo. ¡Gol! Todo bien. Kevin López, el número 5 que tiene el conjunto cervecero, el jovencito. Se viene Lucas González. Mirá el cambio de frente que mete la bomba. Con esta carga, Carmona saliendo para Montesinos. Montesinos en su hábitat. Montesinos en el área. Montesinos y el centro. Aedo. Viene el segundo González. Gol. ¡Gol! Se viene Díaz. Solo Fede González. Solo Fede González. Sí, 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 sí. Sí, González. Sí, sí. Gol, gol, gol. ¡Gol! Aparece por el centro y con libertad. Ahí va. Acá. Ángel llegó al centro. Ángel para Federico. Ramírez Federico. ¡Gol! ¡Gol! Colombo con González. Con López. En el centro del primer palo. ¡Gol! ¡Gol! Buscaba el autopase. Cachete Morales. Fue de González. González. Engancha a González al arca. ¡Gol! En el piso Montillo. Gira bien Menosi. Entre cuatro. Se mete medalla. Menosi. Uy, le tira un cambio. Sigue Menosi. Ahí está Cabral. Está. Está. Fue de Estado. De Tigre. ¡Gol! Luciano. Tapí de Fede. Vino para González. Habilitado. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Menosi que gira y de frente se pone la cancha. Acá el Coba que mirá donde quedó. Buscapié para González. ¡Gol! ¡Gol! Viene Montillo. La filtró para González que está militado. Va para ganarlo Tigre González. ¡Gol! ¡Gol! Viene bien por Hanson. Supera también a Escudero. Puede rematar Hanson. Levantó para Federico González. No tiene Federico González. ¡Gol! ¡Gol! La ardilla le pica a Hanson. También miró para González. ¡Pelotazo! ¡Gol! Le adelantó. Acompaña a Colasso. González va. Con enjundia. Con ímpetu. Lo tiene Federico González. ¡Gol! ¡Gol! Federico González. Va Tigre para empatarlo rápidamente. González va. ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Gol! Es casi perfecto. 41. Acabó Federico González. González. Y el pase al medio. González jugó. Le va a pegar Colma. ¡Gol! Evangelista lo mira Gagli. Y vuelve a aparecer en el camino López. López la va jugando para que la tenga González. ¡Gol! Bueno, esto... ¡Gol! Bien por el 8 de Quilmes. Buena jugada. El pase al medio. Muchos fueron con quien tenía el balón. Pero por detrás, allí por la derecha, apareció muy solo el 10 Boneto que definió. Que rebote. Sale del área. Anticipa bien Esteve. Mete centro. Colgadito. Fede González. Lo bajo Junque. ¡Gol! ¡Gol! Cada ataque de Quilmes lo deja con vida por ahora a los del Chango Carabero. Muy bien González. Se enganchó. Se metió en el área. Aparece solo Ortega. Si lo ven Ortega, otra vez González. ¡Tapocanuto! ¡Gol! Colman. Venía para Moreno. Va al centro buscando el área. Se quedó. Taro la cabezazo de González. Pegó Colman. ¡Gol! 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 Perfecto el árbitro. La metieron para Fede. Va González. Va Machado. A ver. Viene González. Se enganchó. Lo tiene González. Lozada. Salvando ahora a Belgrano. Esto hacia atrás para no entrar en posibilidad de la entrada, pero estaba. Y ahora corre González y se va mano a mano con esta tensión. Viene Quilmes buscando el primero. Mete la pausa. González. Pegó en el palo la pelota. Increíble. Va al rebote. Para Moreno. Lo corre atrás a Bet. Centro de Moreno. La deja pasar mal. Ahí Rey Salinas. Ataca Quilmes. Va con González. Carini. Pasó Vindegla. Viene el centro de Vindegla. Llega González. Afuera. Afuera. Se lo perdió Federico. Lo tuvo González. Evangelista tocando. Y ahora sí con el número 3 Vindegla. Mete pelotazo largo en esta. Se metió solo en el área y está. Le fundió el pecho. Le fundió el pecho a Jair Bonin. En el sur. Pelota larga. Atención que parte. Habilitado Federico para el empate. González. Castro. Fidel Castro al córner. Juega el 5. Va Kevin López. Arriesga siempre. Pero mirá que bien salió. Kevin López hacia afuera. Y esto es gol de Moreira. El remate que vino hacia el arco. La saca Roja cuando entraba Moreira. El golista de Quilmes para desbordar por el costado derecho. Y la jugada del inicio del partido también fue similar. Va Pidi, va González, va González, la cruzó González. Cerquita nomás del posto derecho de Chalbá. El remate. Con dos a veces. Pero bueno. González. Va González, González, hasta el fondo. González. Ah no, pero cómo puede ser. Tiene superioridad numérica el equipo de Benítez. González. Aquí está Federico. Pavone en offside. González juega hacia adentro. Coleman la dejó correr. Qué bien que la hizo. Le va quedando a López. Correa al rebote. Y Correa. Y Correa. Extraordinario. El tiro de esquina. Está bonito. Cerca de la acción. El envío por la derecha. Otro córner para Quilmes. Se va cerrando la pelota. El golpe de cabeza. García. Viene Quilmes. La pide Pavone. Llega al centro. El cabezazo. Y está afuera. Afuera. Se lo perdió Fede González. Debes. Viene el centro de Machado. Busca a González. El cabezazo. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Sueltan para Brizuela. Apunta y dispara. Centro de Brizuela. Carga Federico. Colman el empate. Colman. Ah. Castro. Fenomenal. Para Messi. Bueno. Si viene Fede González. Buena pelota para Batista. Mano a mano Batista. Alarca del Lungarzo. Rebote para Fede de cabeza. En la línea. En la línea. Después termina sacando. La manita Lupe García. Otro pelotazo largo. Viene buscar Fede González. Ganó. Bien. Fede González. Define González. González al medio. Y está. Para creer. Quiero reventar. Lo que se acaba de perder. Ruiz Díaz. Levanta Ruiz Díaz. González. Pavone. Le dio Hugo Mariano Pavone. Esta victoria el cervecero. A los 11 puntos. Así es. González. Federico lo liquida o no. Federico. Federico. Tapó el arquero sensacional. Barla Sina. Caro Torres. El rechazo algo defectuoso. Con el pecho Federico. Se viene González. Se mete en el área. González al medio. Vega con lo justo. La encontró. Te diría. La puerta del área. Que no pase. Porque no pase. Se venía Pavone. Bien paradito estuvo Valdés. El centro de González. Era el segundo de Boneto. Manuel Moreno. La corregían. Y se vienen. Esta se equivocaron. Federico González. Lo tira Pavone. Solito para ganarlo. Este que Pavone. Ahí está. Y lo que se morfó. Hace años se la ve nacional. Porque ha hecho una buena campaña hasta acá. Sí que ha sido Novero de Rapoy. La pelota le va quedando. Aquilmes en ofensiva. La pinchano. Muy bien. Para que venga el tanque Pavone. Canuto. Cambiar ahí un rebote. Le quedó a Machado. Machado jugó para González. Va Federico. Batista espera por adentro. Centro para Batista. No la pudo empujar. Pavone. González. Se juntan los de arriba. Ahí va Federico. Muy solo. Muy solo. Federico va por adentro. López García. Lo vieron. López García pisa al área. Y tiene el tercero. Se acomoda. Ahí. Se acomoda. Atento Rocanieri. Y ahora Cristian González. Ganó bien González. En este caso. Sin falta. Viene González. Sega Batista. Fuera. El pase viene para que acompañe Camilo Machado. La empujaba con el pecho. Quedó para Fede González. Huestaco sobre Alman. Atención. Se viene Quilmes con esta adentro. El pase por lo bajo. Fue centro. Cuarto de cancha arriestra. Meten el pelotazo para Federico González. La peinamos bien para Pavone. A ver qué hace el tanque. Abierto solo. Bonito. Lo bajo de Peinefield. De Kul. La dejó corta. De Kul. Y ahora viene Fede González. Y por el medio el tanque para liquidar la historia. Viene González. Lo tiene Pavone. Define Pavone. Afuera. Mueva Santiago López García. Dominando la pelota. De primera muy bien por Federico González. Aparece Camilo. Va Machado para meterla adentro. Martínez cierra con lo justo. El remata al arco. Tomás Fernández. Primero Vindel anticipa. Habilitado González. Va sobre la izquierda. Se va a meter al área. Enganchó González. La sacó para Kevin López. Al arco. Y ya salga. Uy. Arriesgando demasiado Calegari. La partida a Stefano. Se la regaló a Fede González. Hay falta de Moiragui. Y esto es amarilla. Sí, sí. Se cobra la falta. Ya lo puso a correr a Federico González. Aquí va González. Llega al fondo Fede. Enganchó a González. Había mano. Mano de Tessilla. Y es tiro libre. Al límite del penal. Es importante no solamente la diferencia de puntos. Sino saber si puede sumar o no. Con jugadores que le pueden dar más lo que quiere. Que es igualar la historia y cambiarla. Sale muy bien. Fede González. El pase para López. Amaga perfecto el cordobesto. Ahora Barrio por afuera. González. La levantó González. La hizo bien por... Federico González. Aguanta la marca Federico González. Gira. González metió un caño hermoso contra Oneto. González sigue González. Es un tanque. Le queda Pavone. Pavone. Arraque Bautista vaya saliendo y entrega para Vindela. El pase viene para González. Tenía marca por Rolón. Pasa González. Aguanta. Todo lindo. Todo bien. El arranque de estudiantes. Boudinho que la va sacando. Aguantame. Sí, dale. Decime. No, no. Ahí te cuento. Ahí te cuento. A ver qué acabá. Aguantame. 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 Gracias.